Con una participación superior a los 430 mil inscritos, solo más de 194 mil votó a favor de José Gabriel Carrizo, quien fue electo candidato presidencial por el PRD. El aspirante presidencial José Gabriel Carrizo sobrepasó a los otros siete precandidatos, entre ellos a Cristiano Adames, quien obtuvo más de 104 mil votos, y a Pedro Miguel González, que alcanzó solo más de 32 mil votos. ¡Compatriotas! El proyecto país está en marcha. Unidos potenciamos todas nuestras fortalezas. Es el trabajo lo que define los idearios y lo aleja de las intrigas. Luego que el Tribunal Electoral, a través de una videollamada, confirmara la victoria de Carrizo, Adames le declaró la guerra al abanderado presidencial del PRD y a la gestión de Laurentino Cortizo. Que el gobierno intensificó su diplomacia del dólar, del chantaje, de las compras de conciencia. Y que hoy conlegó la necesidad o el desconocimiento de mucha gente. El precandidato Pedro Miguel González, tras quedar en la tercera posición, reconoció su derrota y dejó claro cuál será su futuro político. A nosotros no nos verán en toldas de otros partidos políticos. Nosotros somos gente de partidos, nosotros vamos a seguir dando la batalla en este partido hasta recuperarlo para el turricismo y para el pueblo panameño. De cara a los comicios generales de mayo de 2024, Panamaya cuenta con dos candidatos presidenciales. Ricardo Martinelli, de Realizando Metas, y José Gabriel Carrizo, por el oficialista Partido Revolucionario Democrático. Félix Antonio Chávez, Econews.